Muy buenas, hoy vamos a hablar de por qué se hackean los sitios web, cómo lo hacen los hackers y qué obtienen con ello. Los hackers utilizan nuestras webs, entran en nuestras webs y toman el control para presentar páginas que no son las que nosotros hemos puesto. Cómo lo hacen y por qué lo hacen, porque si entendemos por qué hackean una web, a lo mejor también nos servirá para intentar prevenirlo y sobre todo si sabemos cómo lo hacen, podremos evitar que seamos siempre el blanco de este tipo de ataques. Un hacker en principio es alguien que sabe de seguridad y es capaz de entrar en webs que no son suyas para sacar información o cambiar los contenidos de esas páginas web. Igual que personas hay de muchos tipos, hackers hay desde los que son expertos en seguridad, que se autodenominan hackers, pero lo que se dedican es a proteger sitios web y utilizan la palabra hacker porque en el acervo cultural es interesante, es una palabra que está muy en boga hasta los chavales que acaban de entrar en internet, les fascina la historia hacker, empiezan a buscar sitios web donde explican técnicas de hackeo y las aplican con más o menos resultados. Dentro de todo este abanico pues están lo que podrían ser hackers éticos que si detectan un agujero de seguridad lo que hacen es reportarlo tanto a la empresa a la que han hackeado, a la que han visto el agujero de seguridad, que no tienen por qué haber hecho nada más aparte de ver el agujero, como pues a veces a los desarrolladores de las aplicaciones pues para que pongan remedio. Aparte de estos expertos en seguridad o hackers éticos que puedan ayudarnos a mejorar la seguridad de nuestro sitio web, te puedes encontrar con otro tipo de hackers que son más destructivos, más dañinos. Entre ellos los primeros o los más habituales o los más conocidos son los hackers reivindicativos, grupos como Anonymous o grupos que defienden cualquier tipo de ideología o circunstancia, que hackean webs buscando la repercusión mediática. Dentro de los hackers reivindicativos hay un subgrupo, a mi modo de ver, que son los hackers de competición, que se dedican a competir a ver quién ha hackeado más sitios web, a ver quién ha conseguido el más ranking, más dominios pirateados con su pantalla de inicio diciendo hackeado por fulanito. Bueno, estos muchas veces son competiciones estúpidas que hacen más daño que bien, pero ellos justifican las acciones diciendo oye, tienen un agujero de seguridad que lo corrijan. De hecho, en muchos casos este tipo de hackeos no borran todos los contenidos de la web sino que solo te han sustituido la página de entrada para decirte atento que ha pasado esto. Y como ellos en el ranking eso ya les contabiliza, pues siguen adelante. Entre los hackers reivindicativos a veces te encuentras cosas muy simpáticas. Me acuerdo un caso donde unas, pues apareció en la página de la web diciendo hackeado por fulanito y el twitter es no sé quién. Entonces la dueña de la página web dice, pero por qué me has hecho esto, no sé qué. Y el otro, oye, si tenías un agujero. Yo empezaron una discusión, una conversación donde la chica diciendo oye, es que soy madre de dos hijos, tengo la web para tal, no me puedo permitir ahora pagar a un informático para que lo arregle y el hacker termina, pues recuperando la web que le había hackeado y además, pues parcheándole para que no le entren otros usuarios a hacerle lo mismo. Otro tipo de hackers más peligrosos son los hackers en lata, que son gente que está aprendiendo, que no sabe muy bien lo que está haciendo que a veces también están participando en esas competiciones a ver quién consigue más webs hackeadas pero que utilizan herramientas ya programadas, que lo que hacen es rastrear los sitios webs en general hasta encontrar alguno que tenga ese tipo de vulnerabilidad para proceder a hackearlo de la forma que sea posible. Estos hackers en lata, como no tienen un ratio de éxito muy elevado, cuando consiguen colarse en un sitio web pues lo disfrutan mucho y a veces hacen mucho daño, ¿no? Y otro tipo de hacker, quizás uno de los más problemáticos o más peligrosos son los hackers que lo hacen por conseguir dinero En el momento en que internet es una fuente de negocio, es un sitio donde se mueve mucho dinero hackear sitios web puede servir para conseguir negocio ¿Cómo? Pues hay muchas vías, hay muchas formas de conseguirlo y las vamos a ir desgranando un poco Este tipo de hackers son más peligrosos porque detrás además hay mafias importantes de rusos, chinos que detectan agujeros de seguridad, lo venden a botnets botnets que publican en todo este sitio, todos estos sitios web hackeados para infectar a otros usuarios o para determinadas actividades que luego consiguen pues desviar o limpiar el dinero a través del típico pringado porque a estas alturas ya no lo podemos llamar de otra forma que no sea un pringado que recibe la carta del príncipe nigeriano que tiene una herencia y tiene que mandar a Europa y que a cambio de una comisión le hace la transferencia Bueno, todas estas películas que llegan en la mail de spam cada día pues sirven como tapadera para limpiar el dinero y que ese señor se apañe luego con hacienda y el dinero que consiguen que este señor transmita a otra cuenta en un paraíso fiscal lo utilizan para comprar productos a través de intermediación, apps o productos en Amazon o que luego no se llegan a enviar y que hacen llegar el dinero previo pago de una comisión al destinatario final ¿Cómo hacen para hackear una web? ¿Quiénes son los target de los hackers? En realidad todas las webs de internet no hace falta que seas una web súper famosa para que puedan atacarte no hace falta ningún tipo de especialidad para que dices que como yo no hablo de política no me van a hackear los reivindicativos irán a por webs concretas de grandes empresas o de partidos políticos que también van a tener que invertir más en seguridad pero el resto de hackers pueden ir a todas las webs desde la primera hasta la última les da igual vamos a centrarnos en los hackers que obtienen un beneficio económico de hackear nuestras webs porque en el fondo son unos de los más problemáticos a largo plazo cuando tú tienes una web publicada y empiezas a tener tráfico has hecho un buen trabajo de posicionamiento o tienes tráfico por tu marca o similares un hacker que lo hace por dinero puede encontrar muchas formas de rentabilizar tu página web desde hacer que a todos los usuarios que entran a tu página web les abra un pop-up con una página de afiliación como le pasa a veces a los usuarios hasta descargarles un código malicioso para infectar el ordenador del cliente que llega a tu web esto es una vía de rentabilización lo que pasa es que es de las más fáciles de detectar porque tú como usuario de tu web descubres que está pasando algo que no es normal entonces una vez descubierto te puedes corregirlo pues solventando el problema el problema también es cuando te hacen por ejemplo como en esta web del Hotel Comtal de Barcelona que bueno tú ves la web y la web está normal está bien no tiene ningún tipo no parece nada profundizamos un poquito más miras la caché y ves la web normal pero miras la caché en formato texto y descubres algo que ya no es tan normal toda esta cantidad de enlaces está afectando mucho al posicionamiento propio de la web esta web antes posicionada por Keywords Competidas y si miramos su gráfica de posicionamiento orgánico está perdiendo posiciones está perdiendo tráfico porque claro su home ya no habla de hotel en Barcelona habla de casinos de cosas que no tienen nada que ver con su actividad en este caso los hackers han utilizado la relevancia de esta web para inyectarle 457 enlaces desde la home 457 enlaces a sitios de casinos de venta de drogas o de cualquier tipo de barbaridad así yo les he mandado un mail informándoles de que está esto y espero que lo solucionen pronto yo cuando me encuentro este tipo de agujeros pues la verdad es que hago actúo de hacker ético mando un mail y diciendo oye os he visto esto mirad a ver como lo podéis corregir ¿por qué hacen esto? todos sabemos que en el SEO el inbuilding es importante que los enlaces dan valor y los enlaces en sitios de autoridad son mejores igual que el Hotel Contal hay cientos y miles de webs hackeadas para razones muy similares en internet y de hecho descubres que este link building que están haciendo lo hacen contra otras webs hackeadas ¿por qué? para posicionar las palabras clave que queramos en otras webs hackeadas y obtener tráfico que redireccionan luego a su página web por ejemplo en el caso de tú haces una búsqueda de calzoncillos Calvin Klein o boxer Calvin Klein baratos te encuentras con un montón de páginas web alguna de ellas vas a visitarla al dominio y dices ostras esto es una web de chapa y pintura ¿cómo es que tiene comprar Calvin Klein así online? pues porque le han hackeado la web le han creado una página interna donde tiene productos de Calvin Klein como propios dentro de la propia web si entramos en la página web de barra auto barra comprar guion online Calvin Klein vemos que hay una web bastante presentable donde tienes todos los productos que puedes entrar al detalle y si os fijáis en el momento en que entras al detalle hemos cambiado de dominio hemos acabado en una web que está vendiendo el mismo producto pero muy por debajo del precio normal de hecho todas las que encontramos de este tipo el precio normal ya te lo ofrecen por debajo de lo que puedes encontrar en Amazon o en otras tiendas y encima con un descuento y no son los únicos buscas Calvin Klein online España y no solo estaban los de chapa y pintura te encuentras muchas otras tiendas esto es de Izarra Center cuando entramos a su página web directamente nos ha hecho una redirección a la página de la tienda para que compremos todos estos sitios aunque la web hable de otro producto sirven para posicionar por marcas genéricas fácilmente y quien envía el producto pues nadie porque si tú coges y miras el precio de unas New Balance online en Amazon el precio que te está poniendo en esta tienda que proviene todo su tráfico del hackeo es muy muy inferior tú crees que realmente te van a enviar algún producto yo no probaría a comprar ahí estas webs han sido hackeadas no porque sean nadie especial no porque tengan un tráfico exagerado ni por que a nadie esté haciéndoles espionaje industrial han sido hackeadas pues porque son tenían un agujero de seguridad y los hackers han explotado ese agujero para obtener para utilizar su web lo grave de esto es que los dueños de las webs normalmente no lo saben porque ellos ven su web normal como lo han tenido siempre y en todo caso alguien les puede reportar actividades oye es que compré unas zapatillas Nike llegando a vuestro dominio y lo rechazan como que está loco como va a estar comprando unas zapatillas Nike si yo vendo chapa y pintura vale en estas webs además te ves que a lo largo del tiempo las que consiguen posicionar porque les han cargado páginas con contenidos unas veces hablaban de zapatillas Nike luego han pasado a hablar de gafas Ray-Ban y New Balance o Calvin Klein siempre marcas reconocidas donde el usuario por lo menos no tiene el freno de bueno yo voy a comprar unas Nike Air baratas llego a esas páginas y lo que me van a vender va a ser nada porque a ver si han obtenido el tráfico hackeando y haciendo actividades ilegales tú crees que te pagarán te mandaran unas zapatillas recapitulando un poco hackeo miles de webs que tienen un agujero de seguridad y les pongo a unas enlaces a las páginas que les construyo en otras posiciono las páginas que he montado en esas otras webs a base de fuerza bruta de enlaces a lo bestia eso va a durar poco tiempo pero bueno cuando se queme una web la utilizo para poner enlaces a otra esa forma de hacer subir las webs a veces lo detectas en páginas web que de repente no tenían ninguna visibilidad en Google y de repente pasan a tener visibilidad en Google hay webs que no tienen tráfico que están ahí que nadie las visita o que tienen el tráfico normal de pequeñitas pero que una vez que han hackeado y les han puesto una serie de contenidos y les han metido link building pues han conseguido posicionarlas obviamente las han posicionado por palabras clave que no son las que querría el dueño de la web sino que son Nike, Viagra, Cialis, Casinos o cualquier cosa por el estilo estos son lo que se llaman doorways puertas de redireccionamiento cuando el usuario llega a esas páginas los mando a los sitios donde quiero obtener el dinero de ese usuario en casos más graves incluso se utilizan para los usuarios que llegan a esas páginas web descargarles malware de cualquier tipo si el usuario confía en tu página web porque la tienen sus relaciones de confianza o porque es un visitante ha sido de ella a lo mejor cuando le descargues una aplicación desde tu página web confía en ella le da al botón la ejecuta y la termina liando si tienes un e-commerce y tan hackeado el e-commerce podemos tener un problema muy grave porque ¿qué pasaría si tu cliente selecciona productos los añade a la cesta y el hackeo consiste en que cuando selecciona pagar con Paypal lo mandamos a una página que es de phishing que el usuario pone su nombre de usuario su contraseña y las tiene el hacker primero que la reputación de haber hecho eso cae sobre el dueño de la página web segundo que el hacker que ha trampeado tu web va a vaciarle la cuenta a tu cliente a ese no lo recuperas cómo puedes ver si tu web está hackeada a ver hay varias cosas que te pueden dar pistas vale si está hackeada o no realmente no es fácil detectarlo excepto en los casos de los hackers reivindicativos que te ponen en la pantalla principal hackeada por fulanito esas son muy fáciles pero cuando te la hackea alguien que pretende hacer negocio con tu página web puede pasar meses antes de que te des cuenta de hecho nosotros de las que hemos analizado aquí varias tienen mucho tiempo que hace que están hackeadas y que no han podido o que no se han dado cuenta formas de detectarlo bueno pues verificar la caché de Google verificar qué es lo que hay en la caché de Google es un buen camino ver si tiene enlaces extraños si tiene cosas extrañas analizar en Google Webmaster Tools y en Google Analytics por qué palabras clave recibo tráfico en Google Webmaster Tools hay una sección donde Google nos dice por qué palabras encuentra contenidos en nuestra página web entonces si tú tienes una web que habla de chucherías y de repente entre medio aparecen viagra, cialis y otros tipos de palabras que no tienen relación con tu producto puedes sospechar que ahí hay algo extraño también el hecho de detectar crecimientos anormales de tráfico por palabras clave que no son tu nicho pues puede ser otra pista para decir algo está pasando a nivel SEO solucionar esto puede ser un poco más complicado porque claro quieras que no se ha hecho un link building muy guarro contra tu web y Google te puede haber marcado vamos a ver ahora el caso de infogripe.com es una web que habla sobre la gripe que explica todas las cosas relacionadas con la gripe pero que hemos descubierto que está hackeada a diferencia del Hotel Condal en este caso nos encontramos con que al mirar la caché no vemos los enlaces ni siquiera cuando los vemos en modo texto pero hay una cantidad de espacio extraño muy significativo pues vamos a mirar el código fuente a ver qué es lo que tiene realmente indexado Google no lo que interpreta nuestro navegador que es lo que le está enviando Google desde su caché para ello vemos el código fuente y oh, sorpresa enlaces a sitios de todo tipo y condición todos con anchor test muy curiosos online poquis online shots online no sé cuántos tal vemos una de esas webs que suena española farmaciaonline.pro y vemos, bueno, pues una web de pues parece que española, ¿no? miramos la caché ups, sorpresa no tiene caché miramos el site y la web esta no tiene apenas contenidos indexados ¿por qué está esta web desindexada? pues la verdad es que en su momento debía estarlo porque en el SEMrush vemos que tuvo posicionamiento ni mucho ni poco pues tuvo sus posiciones ahí y a partir de mayo desaparece completamente no sé si contrató Lean Building a una empresa de este tipo o le hicieron un SEO negativo a esquema de juego le pasa otra cosa realmente no le ha desindexado Google pero vemos que los contenidos que tiene no son precisamente los que está promocionando en la página web con lo cual es posible que también le haya afectado de hecho vemos el SEMrush como la caída de visibilidad no es que tuviese una gran visibilidad pero la caída de visibilidad que ha tenido pues está ahí esto hace sospechar que le estén haciendo más SEO negativo que no una campaña de Lean Building por malos que sean haciendo Lean Building en el código fuente de la caché de Google vemos todos los enlaces que tienen puesto en esta página web de Infogripe y ves que hay muchos de ellos a páginas españolas esta página web bueno pues una web como todas las que vamos viendo en el Terra Local un poco sorprendente pero tiene sus comentarios en Facebook su tal vamos a ver en Sanras que evolución ha tenido y le ha pasado lo mismo que a los otros Ibar con sus visibilidades de 20-40 keywords y en mayo desaparece del mapa esto es lo que te hace pensar más que haya habido una campaña de SEO negativo y que casi todas las que encuentras aquí son afectadas en pérdida de posiciones digo casi todas porque en el caso de Arbo nos hemos encontrado con que es una de esas webs que en su momento fue hackeada fue hackeada y le metieron tal cantidad de contenidos y de enlaces que consiguieron que posicionarse por 2709 palabras distintas Sanras detecta 2709 si sabemos que significa esto pues la cantidad de tráfico que puede habernos mandado por estas palabras pues puede ser interesante además el agravante es que todas las palabras por las que lo han posicionado esta web son relacionadas con la descarga Softonic Skype drivers de no sé quién Softonic no sé cuántos montones y montones de páginas relacionadas con descargas vemos también la gráfica de Majestic SEO y los datos de Majestic SEO pues le han metido 2000 enlaces distintos de distintos dominios quien diga que el inbuilding no funciona pues no tiene más que mirar esto para ver cómo realmente el inbuilding no solo funciona sino que lo hace muy rápido luego hay otro tema que es que los anchortes aquello que era el secreto del SEO que había que poner el anchortes con la palabra por la que iría a salir han dejado de tener ningún tipo de valor si tú ves esta web las palabras por las que ha posicionado y al lado ves los anchortes por los que Google ve enlaces hacia ella los anchortes por los que está recibiendo enlaces online rulete, online pokis bueno mayoritariamente no tienen nada que ver con las palabras con las que ha posicionado que eran relacionadas con Softonic descargas y tal buscamos qué páginas ha posicionado con la palabra Softonic y miramos un poco la caché para ver un poco cómo ha sido que la han hackeado vemos una página normal pero oh sorpresa en un módulo lo que suponemos que es un módulo del CMS que están usando debe tener un plugin que tiene una vulnerabilidad que han aprovechado para inyectarle páginas y contenidos distintos entonces cada una de las páginas que ha generado con su URL de Free Games From Softonic o lo que sea ha posicionado por una de las palabras me parece que han debido encontrar el problema y lo han solucionado pero bueno la caché de Google todavía presenta miles de resultados de cuando estuvieron hackeados habría estado bien saber si todo ese tráfico continuaría ahora todavía en el caso de continuar hackeados o lo estaban ya perdiendo por el link building agresivo lo que seguro es que esta web ha quedado de alguna manera marcada y que si en el futuro quieren hacerse o quieren posicionar de forma normal o natural es posible que tengan problemas debido precisamente a este link building tan sumamente agresivo que les han hecho poner solución a un hackeo depende de de qué antigüedad tiene los backups con qué frecuencia se actualiza tu página web y qué tipo de sistema utilizas qué tipo de CMS tienes para manejarlo te pueden haber entrado de muchas formas te pueden haber metido mucho tipo de trojanos una vez que han hackeado tu web con lo cual encontrar la forma de solucionarlo es un tema técnico y un tema técnico duro que no está al alcance de este vídeo contacta a tus ingenieros a tus programadores para ver cómo lo podrían solucionar nosotros ahora vamos a hablar un poco de cómo prevenir el problema cómo evitar que lleguen a hackear nuestra web a ver si eres una institución si eres una empresa grande si eres alguien que puede ser susceptible de un ataque informático por ser quien eres los niveles de seguridad que tienes que implementar van a ser mucho mayores que si lo que tienes es una tienda online una web sin repercusión mediática que no necesitas ese nivel de seguridad extra no es lo mismo hackear la web del PP o del PSOE que hackear la web de una empresa de barrio pues que tenga 50 vistas diarias en una saldrás en la televisión la otra solo te servirá para poner un marcador más de una más hackeada de las 150.000 que llevo partiendo de la base de que la seguridad al 100% no existe de hecho la NASA ha sido hackeada en más de una ocasión la CIA ha sido hackeada no puedes esperar que tu web no sea hackeada no puedes valorar tienes que medir riesgos tienes que decidir cuál es el riesgo de ser hackeado y aplicar por las medidas de seguridad necesarias para ese riesgo en general si tenemos una web open source un WordPress un Magento un PrestaShop un Drupal un Yombla una web hecha en un software open source lo suyo es mantenerla actualizada no tener la versión de hace un año porque es la que seguramente arrastrará agujeros de seguridad que estos hackers pueden utilizar para tomar el control o hacer cosas especiales en tu web cuidado no le deis al botón de actualizar ahora mismo no no vayáis rápido va pues hay que estar actualizados porque si no me dicen que van a entrar en mi web me van a poner enlaces y páginas de Nike y tal y rápido al botón de actualizar no por favor una web no se puede no puedes llegar y darle al botón de actualizar porque te dice el CMS que hoy ha salido la versión tal actualiza aquí antes de hacer una actualización lo primero que tienes que tener es un backup que sepas que funciona vale que hayas verificado que el backup se hace correctamente tienes que tener un backup de tu web le das a actualizar porque en una alta probabilidad sobre todo si hace mucho tiempo que no la habías de actualizar y han pasado muchas versiones hay una alta probabilidad de que haya cosas que dejen de funcionar entonces si dejan de funcionar cosas siempre podrás optar entre volver a lo que había antes de darle al botón de actualizar o arreglarlas mientras que si le das al botón de actualizar sin haber hecho un backup antes pues va habrá suerte o no ya lo veremos es jugar a lotería con algo que espero que te esté dando negocio dinero o similares el hecho de trabajar con un open source hace que sea un poco más fácil que seas víctima de ciertos tipos de ataque digamos en lata porque van buscando todos los prestashop buscando todos los wordpress ¿por qué? porque hay muchos y alguno de ellos tendrá el agujero pero el tener un desarrollo a medida no evita que no te puedan hackear la web porque los desarrollos a medida muchas veces tienen agujeros de seguridad que los open source tienen más que controlados tipo de inyección SQL y tal no vamos a entrar a detallarlos pero sí que hay que hacer las mismas técnicas que con los otros vigilar que es lo que está pasando en tu web y en caso de detectar algún tipo de comportamiento anómalo pues tener un backup para restaurar y tener un buen soporte con el cual puedas recuperar los problemas que te puedan surgir a lo largo del tiempo en resumen cualquiera puede ser víctima de un ataque de hackers no hace falta que seas famoso para que quieran tomar el control de tu página web hay muchas formas de hackeo tanto muy visibles como ocultas que te utilizan tu web para otros fines y mantenerse actualizados la mejor forma de evitarlo vale digamos que hay que mantener actualizadas todas las versiones de los de los programas que utiliza tu web tanto de CMS como puede ser un WordPress como de plugins que tengas instalados en el CMS muchas veces los agujeros de seguridad vienen asociados a un plugin bueno pues espero que no hayáis llegado a este vídeo porque os han hackeado la web sino buscando la forma de prevenir que os pase como desgraciadamente es muy probable que estéis aquí porque ha pasado esto espero que os haya servido para entender un poquito más qué es lo que está pasando y por qué pasa si os ha gustado pues le dais al me gusta o suscribís y nos vamos viendo por aquí gracias